¡Suscríbete al canal! Información para tu familia, tus deportes, tu comunidad y todo lo que te mueve está en hoy. Búscalo todos los días en la ciudad y en los suburbios y en tu computadora o celular en vivelohoy.com. Oye, ¿a ti qué te mueve? El chisme. ¿Y a ti qué te mueve? A mí, sabes lo que pasa en mi país. Tus noticias, tu comunidad, tu país, tu farándula y todo lo que te mueve está en hoy. Búscalo todos los días en la ciudad y en los suburbios. Y en tu computadora o celular en vivelohoy.com. A ti, ¿qué te mueve? A mí me mueve un futuro mejor. Oye, ¿y a ti qué te mueve? ¡Con mi música! Tus conciertos, tus noticias, tu comunidad y todo lo que te mueve está en hoy. Búscalo todos los días en la ciudad y en los suburbios. Y en tu computadora o celular en vivelohoy.com. ¡Gracias! 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 Gracias.